Hoy, el Parque de la Juventud de la Perla del Sur se vistió de alegría y compromiso patrio. Pioneros y jóvenes de diversas organizaciones estudiantiles se reunieron en masa para gritar al mundo su felicidad de ser cubanos y de vivir en un país que les garantiza el derecho a la educación, la salud, el deporte. Un país donde se sienten libres y seguros. El escenario se convirtió en tribuna colectiva, cada cual expresó con espontaneidad su derecho a expresarse. Algunos desde la oratoria, otros desde las manifestaciones del arte, todos respaldando el proyecto social cubano y sus conquistas. Nuestro país nos apoya por completo para nosotros, nos abre camino para llegar hasta donde queramos, hasta donde nos propongamos cada joven en nuestro país. ¿Tú has cumplido tus sueños? Sí, yo actualmente me encuentro estudiando medicina gracias a nuestro país. Soy hijo de padres obreros y soy estudiante de medicina y pienso graduarme en un futuro y ser uno más de este ejército de Batas Blancas. Gracias a nuestro país. Practico el deporte de esgrima, esgrima es un deporte a nivel mundial, un deporte muy caro y aquí nosotros lo practicamos sin pagar ni un solo peso. Y llegamos a una competencia, llegamos a todas partes y no tenemos que pagar nada. Lo hacemos con amor, lo hacemos con entrega y nada de esto ha sido posible si no estuviera una revolución presente. Llamo a mi revolución porque es injustamente que nosotros seamos colonia de Estados Unidos y no me gustaría volver a los tiempos de atrás ya que he aprendido mucho en la historia de Cuba que sufrimos mucho en esos momentos. Fue una jornada festiva, sus sonrisas y alegrías demostraron al mundo que en Cuba vive una juventud feliz y agradecida, una juventud con derechos que ama y defiende a su revolución. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.